Hoy he querido tenerla cerca Hoy he sentido que me hace falta Yo sé que el tiempo no ha debo darla Donde su huella dentro de mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor más amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene Hablar conmigo Me he dado cuenta Que lo he perdido Solo de amar Incomprendido No hay equilibrio En nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor 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 Sin ella el amor no es amor